Estamos celebrando pues el cumpleaños de Yeli. Estamos acá con mis hijas, con la agradable compañía de mi tío Francisco. Estamos con Pepe, su cariño de Pepe. Pepe se ha portado con unos tremendos platos. Salud, la prosperidad y la alegría y la felicidad que nos ha disfrutado en tu hogar. Por el cumpleaños, por el cumpleaños y todas las familias que vivimos aquí. Íbamos bastante bien. Pasarlo bonito. Saludos Pepe. Saludos Pepe también. Saludos de tía Lili. Gracias Pepe por el almuerzo. Absurda' ¡Tiene su carne! Una bolsita para Christiane en el momento en que él se rey. Yo dije, aquí seguimos. Un regalo para Yeli para su cumpleaños. ¡Tiene mi costa! A ver, a ver, que sea. A ver, a ver, que sea. A ver, mami, póntelo. A ver, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Después sigue el alucero ya, mamá. A ver, yo no sé, yo no sé. A ver, yo no sé, yo no sé, yo no sé. A ver, yo no sé. A ver, yo no sé. A ver, yo no sé. No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero se... 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 la duda. Mira, te voy a preguntar... Mira, te había cortado un mojo en la cara. gracias y hagan los pocos para el de los luceros para el de los luceros ah, que es? una para ganso ah, que bien el de los luceros ah, que bien el de los luceros ah, también para mi y el de la Sol pon estas tus tarjetitas su regalo de ella a ver Sol, di una vez di una vez, di una vez a ver, ahi esta el de la Sol ya no lo quería entregar a Sol no lo quería entregar muy bien Sol mucho amor muy bien gracias pues, gracias como siempre con la compañía de mi tío Francisco un auspiciador Pepe un nuevo auspiciador que bien, que bien para la Caribeña si suena esta canción que recién la hemos hecho, la hemos creado con bajo los arreglos de orquesta Mayra Manos y Gladio para JTS Producciones se llama Lejos, lejos de ti ahora y la caribeña y la caribeña y la caribeña si, suena lejos de ti exclusivo somos somos Amaya vengo de ti vengo de ti